Muy buenas gente, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos en este caso a un nuevo anuncio de mantenimiento Además de avisaros de que hoy han empezado los multis gratis y que obviamente en este vídeo los vamos a tirar Además de eso, hoy vamos a estar en directo, seguiremos con el Visage, que la semana pasada jugamos muy muy poquito Por no decir que creo que ni siquiera llegamos a jugar Bueno sí, jugamos el martes pero el jueves no pude Al fin y al cabo hay que continuar con ese juego de miedo, así que si no queréis perderos ni un solo susto Tenéis el enlace en la descripción Y el directo va a empezar a las 7, no sé cuándo habré subido este vídeo Pero a las 7 de la tarde, hora española, habrá empezado el directo en el enlace que tenéis en la descripción Twitch.tv barra que hace sin yt Sabéis que pasándoos por el directo ayudáis muchísimo Así que no dudéis en hacerlo si os gusta el contenido y si queréis apoyar que siga haciendo vídeos, que siga haciendo directos Así que ahora sí que sí, vamos a empezar, vamos a ver qué cositas van a desaparecer el juego Y qué cositas van a llegar a la versión global, que es normalmente la que nos interesa Y van a desaparecer los eventos super impact relacionados con el cumpleaños de Naruto Han estado un día más y es que el mantenimiento de nuevo se ha vuelto a aplazar hasta el miércoles Como, bueno sí, exactamente hasta el miércoles como estáis viendo hoy Y bueno, al final he farmeado por fin a este Naruto super impact Que he conseguido dar con el equipo que era cómodo, el otro día en directo me lo dijo Mark Así que estoy bastante contento, empieza a aumentar Bueno, empieza, ya realmente tengo una colección de personajes de super impact bastante, bastante grande Me faltarían solo Killer B, que no lo farmeé en su día y cuando volvió el evento ni siquiera lo volví a tocar Y aún tengo que hacer el menos 50 turnos de Killer B El Sasuke de super impact del aniversario Y me faltaría también el Kisame, que es una de las cartas que me da miedo farmear Aunque le voy a pedir a los multis gratis por favor que se porten bien conmigo Porque si me sale una de las cartas que me puede ayudar a farmear ese super impact estaría muy contento Y aparte de eso me falta el de Hidara, que por algún motivo no lo toque nada en su día Además del super impact que veremos ya mañana en la versión japonesa que se anunciará Así que sin más me quedarán 5 en lugar de 4 Pero bueno, van a desaparecer estos dos super impacts, los dos super impacts de Naruto El impact de Naruto también Y las emergency mission de Orochimaru, de Haku, Yuzobiwa, Mangetsu y Suigetsu Estas, todas estas desaparecerían Y además de eso también desaparecerían los eventos de esto De Summon, bueno, el banner de Summon, perdón De Naruto Samurai, que me ha dado bastante felicidad La verdad, por fin conseguí a Hashirama Samurai Si no habéis visto el vídeo, id a echarle un ojo Porque la verdad es que es bastante increíble Y más allá de eso, el resto de banners durarán hasta el día 29 Para que, obviamente, si queréis gastar vuestras pérditas De cara a mejorar vuestros equipos en la 5K League que va a entrar este viernes Pues que aún tengáis la tentación ahí Así que tendréis unos cuantos días más los banners de PvP Y digo tendréis porque, obviamente, yo no pienso tirar Y de nuevo, os recomiendo no tirar ninguna perla a estos banners de PvP Por mucho que sean cartas que, bueno, algunas de ellas merezcan la pena, obviamente Así que, nada, también desaparecerá, obviamente, la Qualifier League Si no os habéis clasificado, os recomiendo encarecidamente que lo hagáis Es muy, muy, muy importante Son 40 perlas totalmente gratuitas Y ya se ha confirmado el hecho de que hayan aumentado el espacio para la 5K League Que esto es algo que, al mismo tiempo de que me gusta Me molesta porque no os ha aumentado la cantidad de personas que consiguen el personaje Es decir, cada vez entran más personas a la 5K League Pero siempre consiguen el personaje las mismas personas Que son solo 5.000 ¿Por qué? Porque este viernes, recordad que empezará esa 5K League de su nave En la cual podremos pelear por ella Mucha gente me ha preguntado por el tema de Naruto De cómo se va a conseguir el Naruto Que si se supone que lo iban a regalar Se supone que sí Hay mucha gente que está hablando de distintas teorías De cuando ganes una partida la 5K League te lo dan Cuando termine la 5K League te lo dan Pero supuestamente, según las notas del parche Y las leímos todos juntos El Naruto te lo tienen que regalar No simplemente por haberte clasificado la 5K League Deberían regalártelo Hay mucha gente también que dice que sale como recompensa aquí Cuando salga la 5K League Así que tendremos que esperar un poquito más para verlo Mañana le echaré un ojo para ver Bueno, mañana no, mañana no entrará la 5K League Pero bueno, habrá que estar atentos gente A ver cuál va a ser al final la forma de conseguir a ese Naruto Que se lo diesen solo a los 5.000 primeros Es algo que me gustaría Porque de nuevo, mantendría un poco la exclusividad del personaje A pesar de que ya lo hayan dado dos veces Pero no sé Que hayan dicho que lo iban a dar Por clasificarte la 5K League Y que ahora no lo hagan No sé, personalmente me molesta un poquito Y sobre todo a la gente que no lo tenga Estoy seguro que le molesta un montón Ya veremos qué acaba ocurriendo Pero bueno Por cierto, es el cumpleaños de Hashirama Senju Han dado 5 perlitas Y bueno, imagino que las tendréis todas en vuestra box Simplemente recogedlas Y bueno, 5 perlitas más para la cuenta Que bueno, siempre vendrán bien para lo que se vaya a venir Sobre todo en fin de año Gente, intentad aguantar las perlas lo máximo posible hasta fin de año A pesar de que mañana se viene un Blazing Festival Que seguramente sea súper top Hoy he estado hablando con Dark Mientras echábamos unos roletes y con huevito Y la verdad, me asusta un poco el hecho de que pueda ser el Body De 750 de busteo de daño Porque sería una carta a tener en cuenta Sería una carta a querer sumonear Espero que no, la verdad Porque me gustaría no darle mucha caña al Banner Por no decir que no quiero sumonear en él Pero bueno ¿Qué tendremos la semana que viene? Tendremos la nueva Merchants y Misión de Naruto Que estará busteado en el Phantom Castle Que empezará mañana a la versión japonesa No a la versión global Tendremos que esperar una semanita más Y tendremos los impacts de Obito Y de Kabuto De Kabuto Sage Y también del Hashirama Senju Además de eso tendremos las Merchants y Misión de Orochimaru, Yugo, Kimimaro y Sakon Que de nuevo estoy muy muy contento de que se mantenga esto De que los personajes de las Merchants y Misión Estén vinculados de alguna forma Esto es algo que me gusta mucho Que parece una tontería Pero a mí como fan de la serie Que mantengan un poco de sentido Y que hagan las cosas por así decir temáticas Me mola muchísimo El Naruto aún no ha hecho su análisis Disculpadme porque pensaba que sí que lo había hecho Pero bueno, lo tendréis No os preocupéis Y más allá de lo que vaya a entrar mañana No hay nada Entrará el banner de De Limit Break De Ino y Sakura Que sinceramente Si queréis hacerle Limit Break A alguna de las dos Haced solo a Ino Y aún así no creo que sea la gran cosa No os voy a mentir Yo guardaría mis cristales del Limit Break Para otras cosas más interesantes Y creo que nada más Entrará el banner de Blazing Festival Pero la versión japonesa Así que sin más Mañana habrá novedades desde Japón Y no me enrollo más Porque quiero tirar los multis Vamos a empezar como siempre Con la versión japonesa Que es la que menos me interesa Que... Que me ha salido rima Me ha salido rima Vamos allá Vamos a ver que pueda salir Tengo que farmear Kozoshon Kozoshon lleva sin ser farmeado Bastantes semanas gente Es que estoy muy hasta arriba Con el tema del máster Con todo La verdad es que se me echa El tiempo encima De nuevo recuerdo Que voy a estar en directo hoy Así que si os queréis pasar de nuevo Que ayudéis muchísimo Y bueno tenemos un multivacío Pero es en la cuenta japonesa Y estos multis van a durar En teoría hasta el día 28 Si no recuerdo mal Son un total de 6 o 5 multis gratis La última vez ya Supuestamente iban a ser 6 Al final creo que fueron 5 Pero bueno Al fin y al cabo Son todos regalados Así que por pocos que sean Van a ser más que 0 Y es algo que hay que agradecer Así que vamos con el multis de Kozoshon A ver si tenemos algo de suerte Y sobre todo un Kaceshin Que voy en busca de Obviamente los Blazing Festival Que me faltan Que serían Indra Edo Minato ¿Ah? Me faltan algún Blazing Festival Ah Edo Madara E Itachi Que son dos cartas que me gustaría tener Pero más allá de eso La carta que más quiero que me salga Que es una que precisamente Le ha salido a Darko Hoy en el multi gratis Es el dupe del Sasuke Dual Lo necesito Porque quiero farmear al Kisame Cuando vuelva su Super Impact Y el primer dupe hace que no pueda Reducirse el chakra En charcos de chakra down Y me viene muy bien Me viene obviamente Muy pero que muy bien Aquí tenemos posibilidad de dorado Aún no está nada garantizado Pero bueno Esperemos que sí Vamos a ver Dos doraditos Para Kozoshon Y de nuevo lo que me importa Son los dorados de Kacessin Pero bueno Vamos a ver si Kozoshon Muy bonito Muy bonito Vamos a ver Vale Tenemos carta nueva Y tenemos al Kakashi Blazing Festival Nada Nada mal Una carta que a esta cuenta No le vendrá Obviamente Nada mal De nuevo Estoy muy contento de que salga Pero bueno Ya sabéis que Lo importante Es lo que se viene ahora Vamos directamente Con Kacessin Disculpadme Porque la calidad del sonido Va a ser un poco peor Porque obviamente Voy a estar con el Con el teléfono De hecho igual Ni siquiera lo oís Por el filtro de ruido Del OBS Así que vamos a A darle caña sin más Vamos a sumonear Tengo miedo De nuevo Dupes de Obito Dupes de Kakashi Me vendrían bien Dupes del Sasuke Dual Como os había mencionado Dupes del Edo Del Edo Hashirama Edo Minato Pueden salir muchas cartas Que me harían muy feliz Así que Vamos allá Mientras no salga vacío Tocamos madera Por favor Mientras no salga vacío Yo me voy contento Gente Vamos allá Tenemos Soska De primeras Y Kusho Naruto Vamos allá Creo que no lo escucháis Por favor Pues nada Empezamos muy bien A ver Quedan más multigratis Gente Es lo que hay Mañana a ver si hay más suerte Nada más Me despido por aquí De nuevo Recordaros que voy a estar En directo Sé que soy pesado Pero estoy seguro Que lo pasaréis bien Seguiremos jugando Al Visage Y nada Enlace en la descripción Mañana seguiremos con más vídeos Subiré el análisis de Naruto En cuanto pueda No os preocupéis Lo tendréis Y nada más Nos vemos en el próximo Hasta luego Subiré el análisis de Naruto